¡Suscríbete! 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 Fuerte en la almohada Me abrigo de su perfume Me voy a hacer las noches De amor Ay, esos chicos de fe Ay, cuántas locuras, chiquillos Y aunque seguida me ignoras ¿Qué? Y que por mis errores lloras No soy bien Y a pesar de todo, y a pesar de todo Te sigo queriendo Te sentias, te imites por tu alma blanca Con tu buen amor Con tu gran valor Porque sé que nunca me darás la espalda Y arriba México, sí señores Callados Más sonidos que nunca Más que nunca libres Apartamos de la mente Cualquier cosa que la gente Diga de nosotros dos Y a pesar de todo Y a pesar de todo Te sigo queriendo Muy bonito Vamos a ver Hacer una cosa De aquí del Sacabuel Así de Con la cara de Todas mías así Para allá Mi lado izquierdo Y de aquí del Sacabuel mismo Con el cachetito así inflado Y la cara de todas mías Para acá Mi lado derecho Vamos a ver quién canta más fuerte ¿Estamos listos? Sí ¿Listos? Sí ¿Listos? De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir ¿Para qué? Para 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 Eso Que tú Quieras volver Me cuentes Toda día Por eso Aún estoy ¿Entonces? En la misma ciudad Y con la misma gente Para Tú Volver No encuentres Nada de extraño Es Sigan así Amando sus raíces Y conservando Lo que son Felicidades Y gracias Por invitaciones Espero que se hayan divertido Y que Dios los bendiga Hasta siempre Un aplauso Al equipo de trabajo Muchísimas gracias A mis bailorinas A los músicos Al equipo técnico Maquillaje Peinado Vestuario Ingenieros Gracias a todos Que Dios los bendiga Hasta siempre Gracias Señoras y señores Señoras y señores El bombado Asesino Ninel Conde Esa noche En la que Es el vecino De Clint Locajoma ¿Quién más La? Sí Si la gente Lo pide Regresa Ninel Conde Mi favorita Parece que Todo es agil Así me pongo Una falda Todita El veneo Me la sube Todita Gritan Bonita Cuando bailo Uno que otro Sexpin Si se cree Que soy tan solita Me la bailo Porque soy Dinamita Si ella De mi Asesino Si es de Bombón Que la frío Me dice Soy bombón Suculento Que por mi Bombón Casamiento Si no Si no Rebe Me diga Lo bombón Cuando quede Me dice Un bombón Insaciable Que soy Un bombón Masticable Ne veneo Veneo Vamos Si no Nosamat Nos отс Nos Nos inos Nos iveness B Nos Es Nos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!